Una situación desesperante para una familia que viajó a los Estados Unidos y había previamente contratado un sistema de seguro de salud como uno habitualmente hace. En este caso, una empresa muy reconocida como Asistcar. Hay un reclamo muy serio contra esta empresa por parte de esta familia. Aquí la historia. Cuando viajamos con una cobertura de salud como Asistcar, esperamos contención y una rápida atención frente a una emergencia. Una familia cuya hija de 13 años presentó un cuadro de apendicitis mientras se encontraba en San Francisco, Estados Unidos, denunció que la empresa no los asistió. Estábamos de vacaciones. Mi hija empieza, que tenía 13 años en ese momento, con un dolor abdominal. Ya como a las 3 de la mañana, el dolor ya era muy importante. Entonces llamamos a Asistcar y me dice que a esa hora no había clínicas abiertas. Vuelvo a reiterar la llamada a las 5 de la mañana. Me dice lo mismo. O sea, digo, esto es quirúrgico, no necesitamos que nos manden un médico. A las 9 de la mañana vuelvo a llamar, que se estaba descompensando. Y dice, bueno, señora, tendrá que llamar al 911. Le digo, bueno, entonces lo llamo. Luego de una larga noche de espera, les ofrecen un turno con un pediatra para dentro de 9 horas. Que los dos padres sean médicos fue decisivo para evaluar la gravedad del cuadro y decidir llamar al 911. Dan un turno para que vayamos a las 6 de la tarde a ver a un pediatra. Que también ellos nos decían que si nosotros llamábamos al 911, nosotros nos teníamos que hacer cargo de todos los gastos. La tuvimos que llamar al 911, la llevan al hospital, le hacen el diagnóstico de una peritonitis, la tienen que medicar con morfina por el tipo de dolor que tenía, hasta las 5 o 6 de la tarde que ya entra en quirófano. ASESCAR emitió una declaración de prensa en la que dice, respecto del caso de la pasajera María Belén Amarilla, lamentamos no haber alcanzado las expectativas de la familia. Hemos tomado contacto directo con ellos para escucharlos y utilizar su reclamo para continuar mejorando nuestros procesos. ¿Qué hubiera pasado si ustedes dos no eran médicos? Si nos seguíamos esperando y hacíamos todo como ellos decían y esperábamos hasta las 6 de la tarde, y probablemente Belén tranquilamente se podría haber muerto.